Explicaré la muda en el género falcón, las conocidas como falcónidas. He numerado las primarias desde el exterior hacia el interior hasta la décima para que sea más fácil. Bueno, la primera que tira, la remise primaria primera que tira es la número 7, la segunda es la número 6, la tercera es la número 8, la cuarta es la número 5, la quinta es la número 9, la sexta es la número 4, la séptima es la número 10 y ya luego tira la octava, la remise primaria número 3, la novena, la remise primaria número 2 y la última primaria que tira, la décima, es la número 1. Esa es la remise primaria. En la remise secundaria es falsamente lo mismo. Empieza a mudar por la número 7 y de la 7 hacia los extremos. Esa es la muda completa en la ala de una falcónida, del género falco. Muchas gracias y nos vemos en la muda de las rectrices. La muda con las rectrices o caudales en el género falco. La primera que tira siempre es la R1, la central. La segunda que tira es la R2. La tercera que tira es la del extremo, la R6. Y eso en la primera sección de la cola. En la segunda sección pasamente igual. Tira primero la R1, después la R2, la del extremo R6 y ya desde la R2 hasta la R6 en orden descendente. De abajo arriba y de abajo arriba. Esa es a grosso modo la muda del género falco. Es una muda curiosa, complicada, compleja, pero bueno, pero es imprescindible enseñarla. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente, amigos.